¡Señores, yo quiero escuchar el ruido! ¡Listos! Ellos son brothers y bailan así. Hace muchos años, los dioses existieron, pero ahora nos hemos reunido en un concepto juvenil más espectacular. Brothers Dance. En una mezcla de ritmo y estilo. Aquí están. Un cariño para la rubia. Me encanta esto, así que goza los chulos. ¡Oh! 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 Y llegó la cumbia Tres, cuatro, tres, cuatro Lo chupas, lo sacas, lo chupas, lo sacas, caramelo Me gusta esa chica, de mi espalda, para bailar mi cumbia tejana Mueve, te mueve, la censurita, esa chiquilla está muy bonita Ya la cumbia comenzó, este ritmo sorprendió, ya me robó el corazón Tenemos pegaditos, dando vueltas y brinditos, que suene el acordeón Música ¿Por qué? Te muevo el acorde, puro milagros y el cuadrado de cu� sonido Mujerías acabaron, ya escasé, ya se fue Porque ella te matas, esa cruz pasó El Jesús se me matas La paz y voy a necesitar acción Pues a ti pasión es adicción Vete, 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 vete ¡Vamos! Señoras, ¿dónde se le escándalo para estos jóvenes? ¡Vamos!